Voy a trobar la manera de trobar... Iván, ¿qué tenemos de temporada? Bueno, buenas, ¿qué tal Reina? Tenemos la sepia, la famosa gamba de palamós y después tenemos las garoinas, que es lo típico de aquí también de la Empurda. Y este es el erizo del Mediterráneo. Este es aquí del Mediterráneo, de la Costa Brava. Se se lo diferencia primero por la medida, este es más chiquitito, y después por el sabor. Tiene un sabor un poquito más intenso a yodo, un sabor más amar. Y lo que nos gustan los terrícolas, los trucos, ¿cómo sabemos cuándo un erizo es bueno? Esto es más que todo la confianza que puedas tener con el pescadero. Pero si yo te confío mucho, entonces no son buenos. Pues está súper fresco. Lo que pasa es que podemos jugar un poquito con las lunas. Cuando la luna está creciendo, suelen estar más llenas. Cuando está decreciendo, se suelen vaciar las huevas. Para saber, la mejor manera es abrirla. ¿Quieres que abriamos una? Pues bueno, vamos a abrir a ver cómo está. Le damos un pequeño corte aquí y le vamos dando la vuelta, ¿vale? Pero con mucho cuidado, que no nos salten las espinas. Lo limpiaríamos un poquito. Con la cuchara tradicional. Esta cuchara es la mejor que hay, ¿eh? Esto lo encuentras en un sitio. Si es de este color más rojizo, es hembra. Si fuera de un color un poco más blanquito, sería macho. Pues este ya estaría listo para comer. Pero me voy a probarlo a otro sitio que me está esperando Alicia. Adiós, Iván. Pues este me lo como yo. Qué rico. Vaya mesa nos has preparado para explicar a los terrícolas cómo se comen las garoinas. Y las garoinas las comemos como se han comido toda la vida. Los pescadores iban aquí a las rocas y tal cual las sacaban de la roca, la cortaban y la limpiaban y a la boca. Se come tal cual fresca. Las servimos con butifarra negra y con agetes y pan de payés. Y no tiene más misterio. Más misterio. Hay gente que lo pone encima la rebanada de pan, pero yo te lo voy a dar así para que sea puro mar. ¿Es mar? Es mar. Y hay alguna persona que quiere venir a comer, pero no se atreve a comerlas de la manera tradicional. Sofreímos un poco de verdura, pues roizanahorias, con yemas de erizo frescas y a gratinar. Y en las jornadas de la garoinada, que este año ha sido las trigésimos segundas, no solo se comen erizos. Cada año elegís otro plato. Y este año en los 14 restaurantes, ¿cuándo habéis elegido qué vais a hacer? Este año hemos elegido hacer el cachoflino, que aquí lo tienes. El cachoflino. No me da ninguna pista, ¿qué es eso? Mira, un cachoflino es una cazuela típica de Palafrugell, mar y montaña normalmente, de cocina de aprovechamiento. O sea, lo que tenían un poco en las barracas y lo que traían un poco los pescadores, ahí hacían un guiso. ¿Y cada restaurante le dais vuestro toque? ¿Y cómo va a ser el tuyo? Pollo de payés, alcachofas, langosta y cansalada, que sería la panceta. Bueno, bueno, pues esto sí que es para aprovecharse, me voy a aprovechar yo y me lo voy a comer contigo. Pues vámonos, y tanto. Espectacular. Lo único es que ya estas jornadas llegan a su fin. Pues os esperamos aquí el próximo enero cuando vuelvan a arrancar. Cuando vuelva a estar la garoina aquí en el mar Mediterráneo. Eso sí, no será el cachoflino. ¿Cómo se llamaba? ¿Cachoflino? El año que viene otro. Tenéis que ir para probarlo. Ay, me ha volado. La hoja de la cachofa se le ha volado.